First of all let's go, first of all my pillow, then I'll sit back and see what this room here, we said Indeverencia con los treles, bienvenido a la fumadera intelectual No sé de moda, sé de modismos, mi letra no es algo superficial He caminado por tu barrio bien relax, fumando la pipa de la paz Al culero le va culero, todo se aplica a la ley del tal para cual Salimos de las profundidades para rectificarle su camino Le pongo crema a cualquier beat y lo vuelvo una puta bomba atómica Aquí se cocina la mejor mierda y no tienen lo requerido Un buen chef con cualquier cosa, si una delicia gastronómica Deleita tu oído, oh, mientras desgarro mi paladar Vacías letras sin pies, ni cabeza danzan por tu círculo social Ya todos son malos, cargan pusca puta madre como les gusta latear Si la malilla son mis comis de la infancia, ¿quién quieres engañar? He visto a mis comis meterse estupefacientes a punto de colapsar La codicia los consumió con los ojos incandescentes y perdieron la moral Algunos muertos discapacitados en la cárcel o en el tutelar Porque en el club de la rata no disponen de un límite de edad para entrar Quería realidad, convierto el micrófono en un catéter Entra en ti, vitra venosa, mi boom-bap circula por tu torrente No tengo de qué preocuparme para el infierno, no piden paz Ni balancearte en tu puta conciencia, mundo de ciegos y locos Suicídate o sobrelleva tu demencia Fría más fría del corazón, solo dame una razón del porqué de esta continua ilusión En donde queda mi elección Dice libre albedrío, de la libertad me río No sabemos ni a lo que hemos venido, ni trascender en este tiempo es un lío Yo soy mi dios y al universo le pido que me regale un respiro Para continuar con el cuento que me toca protagonizar Me vuelvo más fuerte, ya puedo verte de frente Ya no me asusta que se siente y venga lo que venga y lo que se enfrente Estaré de pie, con la mirada al horizonte Con la mirada al horizonte Y cuando esté ausente, mis letras quedarán en un eterno presente Y cuando esté ausente, mi energía quedará en la melodía Cibernética del día a día Y cuando esté ausente, mis letras quedarán en un eterno presente Y cuando esté ausente, mi energía quedará en la melodía Cibernética del día a día Olvido todo, es por la sativa Los dos que te derriban Man, también son culpa de esta diva Yo poncho y prendo y pasa mientras viva Viva, a veces creo que la suerte me esquiva Me quedo sin saliva Me resultó muy atractiva Esa vida de drogas y cuestiones delictivas Hasta la fecha tengo rachas un poco nocivas Man, pásame un beat para que las escriba Solo mis dopings hablan de mi cosas positivas Estoy harto de ser bueno y me respondan con acciones cada vez más agresivas Hoy me marcho de estas ligas No estás listo, no te recomiendo que me sigas Soy otro bad nigga Que con facilidad, llena de habilidad Memorias de 40 gigas Importa tanto lo que digas Que hasta me comporto Con el crew no me reporto Quiero llenar de marihuana un camioncito torto Y traerlo para mi cantón a ver si así siento que importo Le gano en corto Su rap malo no lo soporto Si no te gusta vivir piensa en los que fueron víctimas de aborto Me siento un gran diorto Cuando pateo su cara Las cagadas vas a pagarlas bastante caras Pero no importa Spock soporta Soy fanático del sufrimiento y todas esas cosas raras Rogando al tiempo pa' que me esperara El crudo ambiente me desesperaba Tarde o temprano todo acaba Por mi familia me tomanos en lava Y hago cosas que ni siquiera imaginaba Ma, yo creo que todos Pido el apodo Y la reputación Aunque sé que tengo la mierda hasta los codos Todo va bien y pues si no ni modos Yo venía a drogarme De todos modos De modos todos Negro Es el Spock en el mayo Escandaló piel skate Eh Tú ya sabes que pedo wey En el año Sonido de café Con el aire Es el surgeno Es el surgeno